Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Buenas tardes, he dicho Acaba de comenzar Ecos de mi Tierra, Marcelo Iribarro y la Sole Pastoruti Les dan muchos besos y les dicen quédense aquí en esta pantalla Porque la buena música los va a acompañar durante poco más de una hora Claro que sí, esta es la séptima temporada de Ecos A decir de Leo, un chico de la producción nuestra, tenemos una temporada más que los Si es importante No sé si lo habrá dicho porque ya estamos estrellados No, yo creo que está muy bien, que aparte nos renovamos Porque le quiero contar al público que ha cambiado un poquito el formato del programa Le estamos dando más espacio a esas figuras que las rompen en el interior del país Pero que por ahí todavía en las capitales no son tan conocidos Así que quédese porque va a descubrir muchas cosas Sobre todo va a redescubrir, por ejemplo, a un grande como Peteco Carabajal Esta tarde viene Peteco Carabajal que ya se gana el primer aplauso de nuestro público Exactamente Pero además lo que hemos querido hacer con Peteco es, lógicamente, invitarlo para que sea el protagonista excluyente Pero Peteco además viene a mostrar a los componentes de su banda Y a decirnos que cada uno es talentoso por sí solo Hay algunos que ya componen canciones Hay otros integrantes que tienen su banda Así que ya los vamos a descubrir en esta hora que tendremos de programa Bueno, quédense con nosotros, ya empieza la música Así que prepáren las palmas para aplaudir, ¿no? Vamos con Peteco Ahí va ¡Gracias! 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 En un suspiro del alma yo te encuentro, yo te encuentro Para beber de tus aguas al calor de tus adentros Si me esperas un momento yo te cuento, yo te cuento Vengo de una tierra libre, hijo de la luz y el viento Somos la pacha que canta, somos la pacha que canta Somos la pacha que canta la memoria de los pueblos Somos la pacha que canta la memoria de los pueblos El grito de los antiguos, oradores de este suelo En un suspiro del alma yo te encuentro, yo te cuento Vengo de una tierra libre, hijo de la luz y el viento ¡Gracias! 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 Su sangre aymara, resistiendo, resistiendo Y si me queda un momento, yo me acerco, yo me acerco Al Paraguay de Solano, patria grande allá en el tiempo Bajando el río de la Plata, recaló el monte Videro Con dedos, jervas y ortigas, nunca quise ser extranjero Al ámbarón de los pueblos, que llevamos aprendiendo A ser la América unida, que soñaron los ancestros A ser la América unida, que soñaron los ancestros A ser la América unida, que soñaron los ancestros Bueno, acabamos de disfrutar un bailecito hermoso Este es el segundo, es uno de los primeros programas de Ecos de mi Tierra En una nueva temporada, ya está Peteco acompañándome en el living Voy a pedir otro aplauso si me permite este público maravilloso que nos acompaña Y voy a reiterar, de paso también, te enterás un poco De que este año hemos cambiado un poco la dinámica del programa ¿Cuáles han sido los cambios? No sé, capaz que estás cerrado Ropa, ropa Ropa nueva, no, en realidad el living es el mismo, el escenario es el mismo Pero teníamos ganas de que cada artista consagrado que venga a visitarnos Nos traiga sangre nueva, ¿no? Por eso también esta idea de verte a vos con tanta gente en el escenario Que además después va a ser lo suyo en lo que va a declarar El bailecito este que comenzamos cantando es de Daniel Patanchón Que es integrante ¿Guitarrista? Sí Además de tocar juntos, él en la guitarra, él lleva adelante también su proyecto propio Con canciones, es cantor, santiagueño Y es por eso que... ¿Hay alguno de otra nacionalidad en tu banda? Sí, bueno, Jorge Cumbo, Jorge Cumbo que es de La Plata Porque hay tantos músicos en Santiago y en tu familia Que me imagino que cuando tenés que armar una banda están todos ahí a la mano, ¿o no? Sí, sí, podría utilizar gente de la familia nomás y de Santiago Pero está Jorge Cumbo, que para mí es como la estrella del grupo Por la dimensión que tiene como músico Porque es casi, te diría, legendario Además está Juancho Farias Gómez también en el bajo Él es de aquí, de Buenos Aires Martina, que es hija mía adoptiva Sí ¿Sigue integrando el otro grupo o ahora esa es una nueva etapa esta que viene ahora? No, sigue, sigue ¿Sigue? Hay mamá, ¿no? No, no, no Pero el otro grupo, ¿alguna vez vino al programa con otra formación? Triura Ahora es triura Y hay intercambio entre Homero y vos musicalmente hablando Porque yo sé que con el Demi Sí, sí A vos te gustó O sea, como que cosas que escuchaba él te llegaron a vos a través de él Y eso también disparó un disco, ¿no? Sí, sí De canciones de otros autores Es así ¿Y con Homero? Y con Homero también estamos trabajando juntos en la composición Ya tenemos varias canciones que hemos hecho juntos ¿Pero él escucha alguna música que vos no hubieses escuchado jamás Si no fuese porque él te la acercó? No sé si... No, creo que no Me parece que... Porque, por ejemplo, él escucha a los Beatles No sé, Serrat Silvio Rodríguez Sabina Y los grupos Los grupos ingleses, por ejemplo, del rock ¿No? ¿Quién no ha escuchado a Yes, a Queen, a Genesis? Sí, sí No podés escapar de eso No sé, Sting Son como referencias mundiales, se podría decir A través del rock Con influencia en todo el mundo En todos los músicos A nosotros nos gusta decir acá que la música es una sola, ¿no? Por supuesto, es así Así que... Pero de alguna manera, Homero, con su juventud Me lleva a tener entusiasmo también No sé, hace poco salió un disco mío que grabé tango ¿No? Y como él está más en onda con la tecnología, de alguna manera Él tenía todo... Había grabado todo un repertorio amplio de tango Con videos y esas cosas Y así que yo estudié todo lo mío a través de él A través de él ¿Y cómo tomó el público de Santiago el peteco de Buenos Aires? Todavía no... me parece que no llegó todavía Porque hace poquitos días que salió el disco Ah, mirá ¿Y cómo crees que lo va a tomar entonces? Creo que lo van a tomar bien Porque el tango es una música que está en todo el país Tengo entendido que cuando empezaste con el trío Sí Un poco como... Un resentido en Santiago Como que no lo entendía en el principio Hasta que te convertiste en... Sí Sí, incluso hasta MPA, se podría decir Ha sido resistida esas intervenciones artísticas Y también en algunos discos Por ejemplo, mi viejo mismo Cuando yo grabé Memoria de Amor Que grabé solamente dos chacareras en el disco Que fueron de fiesta en fiesta Y para un alma que se eleva Después todas canciones Pero yo al disco lo escuchaba como una sola chacarera Claro Entonces no me hacía falta grabar el género chacarera Digamos ¿Y en la actualidad? Y bueno... Además de venir a presentarnos a todos estos músicos Estoy cumpliendo 40 años este año 40 años desde que empecé Desde que dejé el último trabajo Que no tenía que ver con la música Lo empiezo a contar Mira Más que mi decisión de... De subirte a un escenario De subirme a un escenario 40 años y lo voy festejando durante todo el año Y también he grabado un disco Que se va a llamar Los Caminos Antigueños Que ya está grabado Se está terminando el arte Y en cuanto pueda Sale ya Bueno, hoy tengo entendido Que vas a presentar uno de esos temas de ese disco La mayoría de los temas que hice hoy Son de ese trabajo Todos temas nuevos Bueno, ¿te parece escuchar a uno de los invitados que trajiste? Sí, cómo no Está Marcelo Uribarne Que va a entrevistarlo primero Sí, yo no voy a decir nada Ya hablamos de él La gente creo que intuye por dónde vamos Pero Marcelo, todo tuyo Bueno, muchas gracias Peteco y Sole Llamarse Homero ya significa mucho Ya es un nombre que tiene además de épica Tiene muchísima poesía Y además Homero No solamente es hijo de Peteco Como ya se lo dijo Y como tanto se lo conoce Sino que además Es hijo de Claudia Carpena Que es una gran actriz argentina A quien le mandamos un beso muy grande Y este aplauso seguramente debe estar viendo el programa ¿Cómo estás, Homerito? Bien, todo bien ¿Qué reconocés de cada uno de tus padres En influencia en vos? Creo que todo Todo lo que soy hoy En algún punto son ellos dos Porque también hago teatro O estoy empezando en ese camino Y bueno, y lo musical desde chico Pero en realidad es la gama del arte En todos sus colores ¿Vos sos nacido en? En Santiago ¿En la banda o en Santiago? En la banda En la banda ¿Y cuántos viajes a los lagos? En la vida No, siempre Siempre vamos para allá Viví hasta los tres años allá Pero después vamos todo el tiempo Todos los años A festejar las fiestas A los cumpleaños de la abuela ¿Vas a tocar algo de tu autoría ahora? Sí, ahora voy a cantar una chacrera Que le pertenece al grupo Indianao Que es el grupo que tengo con Martina Y otros compañeros Pero hoy me van a acompañar Bueno, la banda de mi viejo Yo creo que me gusta mucho la camisa que pegaste Igual el que creo que está a la vanguardia En la moda, en la familia Es el tío Abuelo Cuti Pero bien ahí igual Sí, sí, con esos sombreritos que es ahora Señoras y señores Homero Carabajal está en Ecos de mi Tierra Gracias por estar con nosotros Mi chacarera es así Trunca como no hay más Porque es trunca el amor Que me la hizo cantar Ay, como el sueño del mar De andar y no regresar De transformarse y andar Unviéndose en libertad Al tiempo de la niñez Cuando todo es fluir Uno debe volver Pa' sentirse feliz Mi amor es así Trunca como no hay más Como canta mi voz Los que busquen soledad Después de amar es el fin y agotar la pasión Uno empieza a extrañar tiempos de la ilusión Hoy mi amada se fue Sin decirme adiós Hace tiempo que yo No soy el mismo de ayer Nadie le puede devolver al cielo del corazón Pajarito cantor Que alguna vez se perdió Y chacarera es así Trunca como el amor Que volverá con el sol Para curar mi dolor Oh, 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 oh Ella fue la cara enamorada de tus ojos De pampa y silencio De salinas y mis dos Oh, oh Bueno, vamos